Música Buenos días, buenos días gentes Bueno, se llevó el día El día de Volar para el Salvador Este Ya están las maletas Ya están las 3 Muy nerviosa Un poquito, como le dije a Eka No voy a sentir los nervios hasta que ya se llegue el día Así es que ahorita ya siento el estomado revuelto Siento nervios y todo Yo me maquillé Mi pelo solo me lo alicé Pero desde aquí se vieron una cola Porque hace calor Este, ahorita les enseño Bueno gente Estas son las maletas que llevo Esta es mi maleta de mano Y estas dos van a ser las maletas que Que voy a checar Y esa va a ser mi personal Este Ya estoy lista Esa Bueno, esta pesa 20 libras Esa pesa 40 Y es No Esa pesa 40 Y esa pesa 45 Eso no lo pesé Porque pues Es mi maleta personal Eso no lo pesa Por si me da frío Llevo el suéter del canal Ya lo llevo a mano Y yo básicamente ya estoy lista Son aproximadamente creo que las 8 8.15 Tipo 9.30 nos vamos a ir yendo Este Espérame la de vuelta a la cámara Bueno Como les dije Tipo 8 No tipo 9 y media 9.45 tal vez Vamos a ir yendo Este Estoy sudada Estoy sudando Pero es porque Tuve que quitarle algunas maletas Una pesaba 55 Otra pesaba 45 Otra pesaba 27 Y así Entonces Tuve que ir moviendo las cosas Este Pero Ya estoy lista Ya las maletas están listas La camioneta Salí temprano Entonces la camioneta le di vuelta Para Que ya nada más Salgamos al garaje Metamos las maletas Para que no cueste mucho Porque Cuesta Más que estamos en la segunda planta O sea Los cuartos están en la segunda planta Y Y pues el garaje está abajo Entonces cuesta Pero Ya estamos listos Ya desperté a Eka Mi papá ya al rato Lo escuché Que andamos haciendo movimientos Y Ya para subir para el aeropuerto Bueno tal vez Voy a pausar Tal vez vamos a regresar Ya que estamos Vendiendo las maletas al carro Porque le voy a tratar de grabar Todo el proceso Mis uñas si gente Yo solo me las hice Pero Allá tengo la persona Que me las hace En El Salvador En Metalio Ya Jonathan Para ser más Específicos Y también la persona Que me hace mi pelo Está allá Cindy También van a ver esos videos Bueno Entonces Pausa Y regresamos Bueno Ya Lista Black Queen Ay no Yo no quisiera estar lista Pero ni vos Me hago pa'l solito ¿Ah? Me hago pa'l solito Hágase pa'l solito No me hay que cavar Me quedo este órgano Sí No sé Yo se lo pedí un poquito más grande El mío Pero A mí me quedó perfecto A mí me quedó bien Ajá Me gusta Es bien suave la tela Está bien rico Ajá Como las cobijas Ajá Sí Y estos son gracias también Al trabajo de De Jolly De Cricket Creations Miren Miren Y yo también Ando el mío Ajá Ando el mío De 0-1-1 Porque pues Para cuando Salgamos pa'l frío Sí Y yo pues no llevo La camisa al canal Así es que llevo No llevo ni una No Para ir No Pero llevo el suéter No Con el suéter Entonces Hay frío como aquí No Yo sé que no Pero pues un ratito Un ratito se va a ahogar ya No Muy calientito en el avión Y ya Te escaló frío Sueño llevo Es que usted no duró Anoche nada ¿Me escuchó cuando me metí a bañar? Sí hombre Yo escuché que De repente Qué exagerada Ni ese ruido Y tosilla Usted cada rato Que le había agarrado todo O era su mamá Yo no sé quién era Que tosilla tanto Yo no Ajá Exagerada le digo yo ¿A qué hora me metí a bañar cuño? No sé a qué hora Era las doce No sé qué hora Pero sí la escuché Que pasó para el baño Ajá Esta mujer ya se va Quizás dijo que anda Para ir para abajo Para estar No Eran las doce Me metí a bañar Luego Me fui a acostar No me dormí Como hasta las doce De la mañana Me desperté A las Cinco Me metí a bañar Otra vez Me arreglé Voy a comer Con mi mami Fui a la tienda A comprar lo último Vine Me maquillé Yo yo cuando abrieron Aquí Esta Este Me desperté Cuando diría Siempre me despierta Este ruido Que abren aquí Siempre me despierta Oí que abrieron Ay me volví a arropar Dije la ni a Lore Que va para el camino Pero no quedas usted Ahora que ella Las dos Salimos al mismo tiempo Salimos al mismo tiempo Ahora que mi mamá Pues a abrir el freeway Y yo crucé Para irme para allá Ajá Sí ¿Qué siente Queen? Tristeza Tristeza Ya voy a regresar Ya voy a regresar Tres semanas Mira papi Tres fines de semana Vas a estar allá Sí Que largo se escucha Pero así Se va a pasar el tiempo No Ni creo Uno siente Usted siente Yo lo voy a sentir Ajá Nosotros no crean Nosotros vamos a sentir Que es un eterno ¿Cómo le agarró a nágueva? Sí pobrecito Imagínese Un animalito Ahora uno Ay no Pero ni modo Así es la vida Así es la vida Ojalá Se pueda venir Mickey Rápido o algo Rápido No se vaya Dígame Yo hasta Ni ganas de irme Me daba Yo quedo llorando Usted solita Aquí Sí Pero yo quería llorar Y yo solita No Nada Ya voy a regresar Rápido y rápido Después del tiempo ¿Cuánto tenemos ahora? Hoy 21 Y regresa al 6 Es que solo hubiera ido dos días Voy a gastar tanto en el vuelo Por dos días No Está bueno Su vacación es merecida La tiempo Ay sí Bien merecida No tomo vacaciones Desde septiembre Pero descansaba obviamente Los fines de semana Y así Pero de descansar así De que Digamos que no voy a hacer nada No voy a editar No voy a subir No voy a grabar Nada No he descansado Desde noviembre Sí Porque uno dice No vamos a grabar Pero siempre hay que editarlo Subirlo Lo que tenemos Ajá Siempre está trabajando la mente Siempre está trabajando la mente Así es Y pues ve que hemos estado También ocupadas en el trabajo Sí Entonces siempre me he estado conectando Unas 3, 4 horas en el trabajo Yo para el tiempo que miren este video Ya voy a andar yo ya Ya van a andar en el Sato 2 Yo voy a andar yo ya en el Salvador Ay no Qué bonito Está bonito Ay yo Yo Como le quise decir yo Está ahí no mi lugar Mi Mi Es que es diferente Porque ahí es libertad Mi cantón Allá todo es libre Allá todo Pues sí libre Y acá ve que uno solo Bonito Solo en casa pasa Sí lo precioso Hermoso es ahí Sí Pero ni mon Ni mon No dice la En un tiktok Estados unidos Carías Estados unidos Tienes No Sí Bueno Siente bonito Pero Mire yo siento bonito Que usted vaya para allá Pero me siento Me siento triste A la vez Sí siento bien bonito Me siento alegre Porque yo sé que Todos allá A usted la esperan Con brazos abiertos Hasta microbus Van a rentar Ya habíamos rentado caro Y hasta microbus Van a rentar ¿Y quiénes van ahí? Creo que todos Imagínate Ajá Hasta microbus Van a rentar Ahorita me dijo Miki ¿Ves? Por eso le digo Este Por eso me siento contenta Porque mi mami Mi papi Se alegran Sí Su papá me dio lástima Cuando me vine Porque me dice ¿Vas a ir quizás a traer? Tal vez Y yo le dije Fíjese Porque me dice Estaba acostado en la hamaca Ve que yo salí tarde De allá Entonces estaba acostado En la hamaca Y me dice ¿Sabes? Si cuando regrese Me vas a encontrar vivo Otra vez Me dijo No diga eso Le dije Va a ver que usted Va a ir por mí Al aeropuerto Le dije yo No hay cuando me abrazó ¿Se acuerda Que le dije Y ayer Le iba contando Porque me dijo Ay Son palabras duras Pero no Cuando me abrazó Que ya le dije Bueno ya que Ya Mickey dio vuelta En el carro Ya que me estaban esperando Ya para subir Bueno ya me voy Y no podía hablar No es que ayer Ayer es igual que yo Sí Yo cuando me agarra eso Yo Lloró y no pudo hablar Yo no puedo hablar No contesto Tal vez podrán decir Que tal vez mal educado Pero yo no me agarra eso Ay yo siento Una cosita aquí No yo no entendí Porque yo sentí Porque lo abracé Y yo sentí aquí Que él lloró Y estaba llorando Y yo Empecé a llorar yo también Y digo yo No ya me voy No mires para atrás Dije yo Me voy Y me subo acá Me imagina que usted Puede ir Venir Venir Sí Y ahora yo Se imagina cuando yo Me despediré No sé No sé Duro Pero ni modo Ni modo Bueno Ya estamos listos va Ya Ya estamos listos Vámonos Para arrancar Ya mi papá va a manejar Vamos a Ahí va la camioneta La mía Para ir más cómodo Ya está lista la camioneta Ya está Este Cargada ya Ya está solo de salir Ya está solo de salir Bueno entonces Nos vamos Nos vamos Dejamos hasta aquí este video Y regresamos Ya que estamos ahí En el aeropuerto Porque se van a bajar ¿Verdad? Sí Ajá Sí Ajá Hasta que me vaya Por inmigración Está bien Está bien Bueno entonces Vamos a regresar Ya que estemos en el aeropuerto Ya que estamos llegando Ya que estamos en el aeropuerto Entonces regresamos Gracias por ver el video Y nos vemos en el aeropuerto 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 ¡Gracias!